¡Aplausos! 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 Bueno papi, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Esperemos que Dios nos dé y nos respale salud para compartir con usted muchos años más. igualmente yo como dijo también ya de parte de todo estar aquí con usted la riqueza más grande que Dios nos ha dado es usted y mamá y me siento tan orgulloso hoy de estar a la paz suya y mamacita para que se sienta agradecido a los hijos y mamá también porque ella ya usted sabe en el estado que está pero nosotros sí la consideramos y la creamos y la bendita como lo amamos hasta hoy y siempre y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Papi, cumpleaños, feliz... Te amamos. Te amamos. Te amamos, papá. Te amamos, papá. Aplausos